Tú me dijiste que me querías ver, que estabas loca muriéndote por verme Fue disimulí pa' su rato con él, que por la noche yo paso a buscarte No te incomodas, llevas ropa de más, me dices que te quedará en casa tu amiga Y si te tardas tenemos tiempo de más, hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido, no quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo, aunque no te lo crean Apaga el celular, pa' que no te llames ni te puedas molestar Sube una foto con tu amiga, di que andas de paseo, así tú puedes disimular Te llevas conmigo, haciendo cosas prohibidas Hablas conmigo, a que de mí no te olvidas Si tu amiga te pregunta por mí, de seguro escucharon decir Toda la cosa que yo te haría a ti, y tú lo quita por poderle decir Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido, no quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo, aunque no te lo crean Llegate la ropa, ven déjame ver Pasaste muchas cosas que no te has sabido hacer Cambiamos posiciones de frente a la cama Llegale a tu ser por si por un novio te llamas Hacemos a la hora al aire libre con la brisa Cuerpo con cuerpo si sentimos el calor Hago lo que quieras, pero yo no ando con prisa Te quedas conmigo hasta que salga el sol Si tu amiga te pregunta por mí, de seguro escucharon decir Toda la cosa que yo te haría a ti, y tú lo quitas por poderle decir Tú me dijiste que me querías ver, que estaba loca muriéndote por verme Buendísimo le paso un rato con él, que por la noche yo paso a buscarte Ponte cómoda, lleva ropa de más Me dice que te quedará en casa tu amiga Y si te parla tenemos tiempo de más Hoy tú serás mía Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Yo soy tu amor prohibido, no quieran o no quieran Hoy tú te vas conmigo, aunque nadie nos vea Dile que soy tu amigo, aunque no te lo crean MED Music, tú sabes que nosotros no nos jugamos Baby Dirty Gringo, Santana, niño de oro Tú sabes, pa Rrrrrrraa Há! Gracias por ver el video.